Recordemos, mis amigos, que va a haber, hay cambio referente a la cantidad de diputados que van a haber. Es decir, todos se encontrarán mencionando, bueno, si va a haber menor cantidad de diputados, menor cantidad de gente que trabajando ahí, entonces va a tener que bajar la cantidad de billetes que van a recibir. Sí, eso es lo que está aclarando por acá entonces el presidente de la Asamblea Legislativa. Escuchemos. Sí, qué buena pregunta esa. Fíjate que sí, todo tiene que ser proporcional. Y obviamente si bajamos de 84 a 60, todo tiene que bajar. Va a bajar las confirmaciones del número de diputados en las comisiones de manera proporcional. El presupuesto ya bajó también en este periodo que inicia el primero de mayo hasta el 2027. Van a ser casi 15 millones de dólares los que se bajó el presupuesto. Y como siempre lo he dicho, estoy seguro de que todavía se le puede, se puede readecuar incluso más el presupuesto interno de la Asamblea. Nosotros no tenemos más beneficio que nuestros, que nuestros salarios. No tenemos seguro médico, no tenemos seguros aparte, no tenemos teléfonos, no tenemos bonos, no tenemos carros. O sea, nosotros no tenemos eso. Obviamente la institución, por ejemplo, la institución tiene carros y a esos carros hay que echarle gasolina. Pero es para el trabajo que hace. Yo me imagino que aquí andará un equipo de prensa de la Asamblea Legislativa que anda en un carro de la Asamblea Legislativa. Pero carros para los diputados no hay. O sea, como se quiere muchas veces vender a la población. Yo creo que la población está clara en eso. Oyeron, ¿verdad? Porque sí, por ahí anda la oposición, que tienen esto, que tienen lo otro, que hay allá. Y después la gente dice, no, pues entonces no han hecho ningún cambio, dicen. Prueba de eso es que en el 2021 votaron 1.700.000. Y en el 2024, 500.000 personas más confiaron en esta Asamblea Legislativa. Y llegamos a 2.2 millones de salvadoreños que confiaron en nosotros. Entonces eso quiere decir que estamos gozando de la confianza del pueblo salvadoreño. Y nos sentimos agradecidos. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Claro que sí. Entonces va a haber reducción, va a ser equitativa. Acorde, es decir, ahora habrán menos diputados. Tendrán que entonces utilizar menos recursos económicos. Por lo cual, el presupuesto va a cambiar. Pero tal cual, como ellos lo habían mencionado, iba a ser a mediados, ¿verdad? Porque, o sea, hasta este momento, mientras no terminen, mientras no salgan los diputados actuales, la misma cantidad se tiene, se continúa utilizando el mismo presupuesto. Pero posteriormente va a bajar cuando ya sea menor cantidad de diputados. Ya a partir de mayo, no me recuerdo exactamente qué fecha es que ingresan ya los diputados. Ya la nueva legislatura, ¿verdad? Y ahí sí va a tener que haber cambios ya en lo que es la cantidad de recursos que se van a utilizar. Así es que esos cambios se van a hacer. No es que no se van a hacer. No es que va a quedar el mismo presupuesto. No, señores. Eso, solo la oposición es la que dice que el presupuesto va a ser el mismo. Pero ese va a cambiar totalmente. Ya lo acaba de mencionar por acá. Va a ser equitativo, ¿verdad? Y, por supuesto, como decía por acá también nuestra amiga, hay que continuar. Compartan eso de la información referente a las alcaldías, mis amigos. Porque muchos dicen que, así es, no le toman el valor suficiente o el valor que se merece esto de las elecciones de alcaldes. ¿Por qué? Bueno, porque dicen, ah, pues ya se sabe. Ya quedó Bukele como presidente, ya están los diputados ahí. Pero lo que sucede es que las alcaldías son mini gobiernos. Son mini gobiernos donde se necesita prácticamente lo mismo que se hace en el gobierno central. Así es. ¿Por qué? Se necesita darle gobernabilidad al alcalde a través de elegir a lo que son los concejales, ¿verdad? Eso es todo, mis amigos. Y mayor cantidad de concejales de nuevas ideas. De esa manera, entonces se garantiza que se va a hacer un trabajo. Ahí sí le pueden reclamar directamente al alcalde si es que no hace buenas obras o no impulsa la economía o no ayuda en obras en lo que es los municipios. Pero si no le dan la mayoría de lo que son concejales del partido de Nueva Cidad, no le vayan a reclamar porque lo que está sucediendo es que no le están dando la gobernabilidad. Así es que hay que darle gobernabilidad y de esa manera, si no hace las cosas como debe de ser, se le puede reclamar. Bueno, saludos entonces ahí para todos, mis amigos. Les invito desde este momento a poder dejar su like, a compartir, suscribirse. Si ustedes así lo prefieren, también activen la campanita de las notificaciones. Mi voto está listo para la señorita Soraya de Gana, dice por acá nuestra amiga Alejandrina Mendoza. Cada quien tiene su preferencia, ¿verdad? Cada quien sabe por quién va a votar. Lo más importante es saber votar por alguien el cual va a estar trabajando a favor del crecimiento del municipio y poder hacer obra, ¿verdad? A favor del municipio, no a favor de fines personales. Es lo único que se tiene que tomar en cuenta. Saludos, dice, mis cálculos de reducción, dice, fueron 20 millones. Excelente diputado presidente Castro, dice por acá. Saludos, vamos a ver a quién más. Joaquín Flores, esos ocho bichos, dice, los debían de meterlos al ejército ya que son menores de edad. Dice, la solución debería ser servicio militar obligatorio, dice por ahí. Bueno, ahí tienen, ¿verdad? Cada quien tiene una idea, ¿verdad? Por eso decía mi abuela, cada cabeza es un mundo, mijo, me decía. O sea, vos pensás de una manera, fulano de otra. Lo que hay que llegar, a lo que se tiene que llegar es a un consenso, ¿verdad? Un consenso es la solución porque no todos pensamos iguales. El Salvador, Australia, ¿qué andas? Gusto de verte una vez más, mi amigo. Bienvenido, gracias por el apoyo. Bueno, ya no les quito más de su tiempo, mis amigos. Saluditos ahí rápidamente para Gloria Moreno, Ramón Pineda, El Salvador, Australia, Oscar Gómez, Mario García, Alejandrina Mendoza, Ana Bram, Yolanda Castañeda. Saludos, Soledad. Ey, saludos también para Soledad, Soledad. Ahí, bueno, dice que escucha ahí bastante, dice que ha escuchado mucho a la diputada. Dice cuando dice que los liberen ya, dice. Libérenlos ya. Libérenlos ya. Bueno, hablando de ella, mis amigos, recuerden, ya se le colocó un nuevo alias. Ya tiene un nuevo alias, ya lo vieron. Este es el nuevo alias que le han dado a la diputada, miren. Se los muestro por aquellos que no lo han visto. Este es el nuevo alias que le han puesto. Ahí está. Incluso alguien le mandaba un mensaje. Aquí, ella le mandó un mensaje. Dice, yo creo que no lo puedo poner todo porque dice muchas malas palabras. Y, bueno, me lo puede poner ahí como mensaje de odio, lo que es YouTube, ¿verdad? Pero ella la saluda de esa manera. Oigan, solo el principio. Antes de que diga las malas palabras, queremos ver si podemos lograrlo. Vamos a ver. Hola, familia. Este día queremos dedicarle un saludo muy especial a la nueva Dipujaina, porque es una Dipujaina, eso es lo que es. Y en su resumen, en su próximo trabajo que busque, porque no creo que tarde mucho aquí. El pueblo no la quiere. Debería de tener un poquito de dignidad e irse a la mierda. Ay, no pude detenerlo, mis amigos. No pude decir, no pude ponerle el Pip ahí, pero por ahí va la cosa. Ahí lo voy a dejar porque no voy a hacer, mis amigos. Pero eso ya escucharon, pero está yuca, ¿va? ¡Qué paloma! Ay, cómo le dice, hombre. Ahí está. Vamos a hablar, mi gente, el día de hoy. Dice un saludo para la... Hola, familia. Este día queremos dedicarle un saludo muy especial a la nueva Dipujaina, porque es una Dipujaina, eso es lo que es. Y en su resumen, en su próximo trabajo que busque, porque no creo... Bueno, ahí está, mis amigos. No lo voy a alargar, pero ustedes ahí lo pueden encontrar. Yo sé que es que todo lo que dice, mis amigos, va a decir YouTube que es algo, es un video de odio. Va a decir, así es que por eso mejor se lo dejo hasta por ahí. Ahí lo pueden encontrar. Yo pensé, mis amigos, quizás al igual que muchos, yo pensé que la camisa decía Coca-Cola, pero no. Dice, ¿cómo ching? Dice ahí, de apellido Gá. Así es, ¿cómo ching? De apellido Gá. Eso y muchas otras cosas más. Y después solo de M para arriba, mis amigos. No, hijo de Lache, no se los voy a mostrar. Así es que hasta se me pasó eso. No logré ponerle pausa antes de que dijera la palabra, mis amigos. Pero bueno, ahí escucharon, ¿verdad? Ella ya le puso ese apodo y así se lo dice directamente, mis amigos. Y pasa aconsejándola, la pasa atendiendo, ¿verdad? Le dice, ra, 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 vos sos, vos sos, si no sos, te pareces, le dice. Y de repente, chumbum, ¿verdad? ¡No! Así es que ahí se los dejo, mis amigos. Ahí se los dejo. Ustedes lo van a poder encontrar. Ahí pueden ver, miren, aquí está, aquí está. Ahí dice, ven, a dónde encuentran lo que es ese video si ustedes lo buscan. Si no, pues vamos a ver, aquí se lo pueden encontrar también. Bueno, se los voy a, es más, lo vamos a poner nosotros en nuestra cuenta en este momento para si ustedes lo quieren ver, mis amigos. Lo voy a colocar en mi cuenta de ex en ese preciso instante. Ahí vamos a colocarlo. Ese es, le vamos a poner, lo voy a titular un saludo. Le dejaron un saludo, le enviaron un saludo, lo voy a titular. Le enviaron, le enviaron un saludo a la Dipu. Y vamos a poner aquí el guión. Y Jaina, ¿verdad? Y le vamos a poner una pregunta. Aquí voy a poner una pregunta y voy a decir, ¿quién crees que es? ¿Quién será la Dipu Jaina? Le vamos a poner Dipu Jaina. Y ahí lo van a encontrar, mis amigos, en lo que es ex Jaina. Ahí va a estar completo. Bueno, ahí está ya, mis amigos. Lo vamos a poner en este preciso instante. Ustedes pueden llegar a nuestra cuenta. Aquí está. Va. Ahora se los muestro para que vean que ahí está en la cuenta de nosotros. Permíteme un segundito, mis amigos. Aquí vamos a ver, para los que no la conocen, ¿verdad? Esa cuenta. Se la voy a mostrar. Bueno, solo coloquen ahí en ex el salvador con todo. Así es como aparecemos, el salvador con todo en ex. Y nos van a encontrar, ¿verdad? Así es que ahí va a estar. Esto va a estar ya ahí, miren. Así, ¿ve? Les muestro por acá. Así lo van a encontrar, ¿ve? Ahí está el salvador con todo en nuestra cuenta. Mis amigos. Así es que búsquelo, búsquelo. Y ahí lo va a encontrar para que pueda escucharlo todo. Porque aquí no se los puedo pasar, mis segundos. No se los puedo mostrar completo, ¿verdad? Así que dése la voltecita. Si ustedes gustan ahí a la cuenta, mis amigos, de El Salvador con todo. Para que vean lo que es el mensaje que le envía esta señora a la Dipu Jaina. Por el momento, me despido. Solo búsquelo como El Salvador con todo. Ahí va a ser el primer ex que van a encontrar. El primer tuitazo, ¿verdad? Bendiciones. Hasta la próxima. Pásenlo mejor, mis amigos. Dipu Jaina. Así es. Así le han puesto ahora. Ahora es la Dipu Jaina. Sí. Seré el primero en ponerle like. Dice por acá Juan Carlos. Ey, gracias. Saluditos. Wilber, que le diga la viejita, la Dipu Jaina. Ah, no. Pues es que tenemos aquí varios. Es que la abuelita, las primeras palabras que le dice a todos, recordemos, la abuelita se va encima de aquellos los cuales están hablando en contra del presidente y de sus medidas. ¿Qué es lo que dice, abuelita? Pues a mí me vale verga. Y que me lo diga en mi cara para meterle cuatro vergazos y voy a quedar tranquila, hijo de la gran puta. Y si lo que preguntaban es que le diga a esta señora, que le diga las palabras, aquí va. Hola, familia. Este día queremos dedicarle un saludo muy especial a la nueva Dipu Jaina, porque es una Dipu Jaina, eso es lo que es. Da risa, ¿verdad? Da risa como lo menciona ella. Vamos a ver otra vez más. Es que le llegó como ella lo dice, ¿verdad? Muy especial a la nueva Dipu Jaina, porque es una Dipu Jaina. Eso es lo que es. Ahí tienen, mis amigos. No, hijo de la cha. Te busca el Dipu Cuervo, dice también por ahí. Bueno, ya no les quito más de su tiempo. Lléguense, mis amigos, ahí a lo que es la cuenta de Exi. Ahí lo van a encontrar. Búsquenlo como el salvador con todo. Ahí está completo, mis amigos. Así es que van a escuchar todo lo que le dijo. Y de a dónde la mandó, ¿verdad? Bendiciones. Hasta la próxima. Vámonos, DJ, con todos los poderes. Que Dios me lo bendiga a todas. Pasen un feliz rezo este día. Miércoles, un blinguito de la semana. Vamos a comer. Vamos. vamos a comer son pasmados pues de verdad son pasmados